Con 5 kilómetros de extensión, promete ser la vía que unirá el distrito de Barranco con San Juan de Miraflores. Hablamos de la vía Expresa Sur, que ampliará las estaciones del Metropolitano de Lima y reduciría un tramo de dos horas de viaje en sólo 40 minutos. Me parece bien que recién lo amplíen, tantos años que ha pasado de la inauguración. Mucha gente lo necesita y está bien que habrán nuevas estaciones. Está bien, ¿no? Supongo que si es que hay más estaciones va a haber menos tráfico en los micros. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, calificó este proyecto como emblemático. Este proyecto es emblemático para, creo que lo más importante es el de hoy día, que es la vía Expresa Sur del doctor Luis Bedoya Reyes, gran alcalde de Lima, que se quedó trunca, se quedó en Barranco y no se continuó por surco. Entonces, es un trabajo que nosotros sí estamos comprometiendo una gran cantidad de recursos, es el proyecto más grande. El burgo maestre de Lima firmó el convenio junto al jefe de la misión de la OIM de la ONU, Jorge Baca, a través de este organismo, se buscará evaluar y entregar la licitación de la obra. Carlos Peña, gerente municipal de Emape, indicó que la obra permitirá consolidar el transporte público y masivo para Lima. Consolida una red de movilidad que prioriza el transporte público masivo, porque permite que el metropolitano que hoy día queda en la estación Las Flores, continúe por paso de la República hasta Atocongo, de manera que se interconecte con la línea 1 del metro. Hoy día tiene planificada una propuesta de cinco estaciones, y el desarrollo podrá determinar si estas como mínimo. Cabe resaltar que esta obra implicará la liberación de terrenos. A partir de ahora, se debe elaborar el expediente técnico, para poder determinar cuál será el territorio afectado para la obtención de las propiedades.